Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que López Miras pierde la primera votación para su investidura, dice el presidente y candidato popular se someterá a una nueva votación el próximo lunes. Tenemos al otro lado de Sky a Sergi Fidalgo. Buenas noches, Sergi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo va todo por allí, por tierras lejanas? Bueno, ya sabes que aquí en Mordor esta especie de pesadilla separatista está la cosa de momento, no voy a decir tranquila porque el separatismo nunca descansa, pero bueno, están aquí peleándose anteriormente por el tema de las elecciones y que le dan un poquito de tregua siempre es bueno. Bueno, ya que te tengo, la verdad que Puigdemont ha dado esta semana la noticia de la semana, precisamente, diciendo que le iban a dar un indulto a cambio de venir. Yo te voy a decir mi postura, que la resumo en un artículo que publicó hoy en el diario, que es Puigdemont a prisión. Eso es lo que tiene que ser, ni indultos ni historias. Bueno, pues entonces, si usted quiere que Puigdemont vaya a prisión, tenemos 14 días o 15 días para acabar con el sanchismo. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en Murcia? No se llega a un acuerdo. Esto de Murcia cada vez está creando más problemas, sobre todo a nivel nacional. ¿Puede influenciar que no se llegue a un acuerdo a Murcia y que haya nuevas elecciones, sobre todo en el 23J, que es el día clave que todos los españoles estamos esperando para acabar con este cáncer político que es el sanchismo? Es que tú lo has dicho. Tenemos la oportunidad de, en 16 días, acabar con el sanchismo. Y en vez de hablar de eso, recordar los indultos, recordar la sedición, recordar la malversación, recordar la ley del sí y sí, recordar lo que ha hecho con el constitucional, recordar lo que ha pasado durante los estados de alarma que violó la legalidad. En vez de recordar todo lo que ha pasado en estos últimos cuatro años, que ha sido barbaridad tras barbaridad, ¿de qué estamos hablando? De Murcia. ¿Por qué? Porque el Partido Popular y Vox se están equivocando, distrayendo la atención. Tienen que conseguir que la gente vaya a votar, que la gente haga lo que está deseando, que es ir en julio a votar para echar a Sánchez. Y no te puedes ir peleando por una consejería o por dos o por tres. No aprendieron de Extremadura. Que aprendan y que lleguen a acuerdos. Si Vox pide cuatro y Miras quiere darle ninguna, pues que le den una. Lo de Extremadura, que al final han llegado a un acuerdo. Recordemos que parece imposible. Quiero una vicepresidencia, quiero tres consejerías. Una y han firmado. Pero que lleguen a un acuerdo, porque lo que toca es hablar de Sánchez y echar a Sánchez. Y lo de Murcia es un error. Y es una falta simplemente de hablarlo. Y yo espero que el lunes, que la semana que viene, que este fin de semana sea muy largo y que negocien y que lleguen al acuerdo que sea. Pero que a partir del martes volvamos a hablar de Sánchez. Porque es evidente que al final Murcia tiene su importancia, pero claro, la Champions League es el 23J. Y las cuentas para el señor López Miras, pues no le salen. Tendrá que ceder para poder gobernar. Tendrá que ceder una parte del poder. Porque ya no es solo que no pueda ser investido. ¿Cómo va a gobernar durante estos cuatro años si no tiene una mayoría suficiente y se puede poner en contra, digamos, toda la oposición? No podría aprobar presupuestos, leyes, etcétera, etcétera. Y eso daría también mucha inestabilidad al gobierno de Murcia, ¿no? Por supuesto. Pero aparte es que hay una realidad que es evidente. López Miras ha gobernado en los últimos años en coalición, o sea, no ha gobernado solo. Por lo tanto, está acostumbrado a los gobiernos en coalición. Por si los murcianos le han dicho, oye, esto es lo que tienes, no tienes absoluta. López Miras no es Ayuso. Ayuso ha conseguido mayoría absoluta y puede hacer lo que desee. López Miras, le faltan un par de diputados, pues tiene que negociar, le guste o no. Esto de hablar de que yo tengo una mayoría suficiente, no, no la tiene porque le faltan dos. Y es que encima está causando un grave problema fijo, porque insisto, es que tenemos unas elecciones que son importantísimas para intentar un cambio de régimen y no podemos estar perdiendo el tiempo. Sí, claro, usted, vamos, imaginaros en el debate, en el cara a cara, pues ¿qué le va a decir Sánchez? Oiga, si no se ponen ustedes de acuerdo. Usted es una jaula de grillos. No, no, hay que llegar al debate, el cara a cara con esto, con esto arreglado. E insisto, que López Miras haga lo que ha hecho en los últimos años, que es gobernar en coalición. Yo no digo que tenga que acceder a todo lo que pida Vox, por supuesto, por supuesto que no, pero para eso se negocia, pero esto cerrarse unos y otros, porque no es la culpa de López Miras. Tampoco voy a decir que Vox también está poniendo unas pretensiones que tienen que modular, pero que lleguen a acuerdos. Yo insisto, es bueno para España que Vox y Partido Popular hablen, dialoguen y pacten. Oye, lo de Valencia fue rápido, pues en todas partes igual.